y seguimos con su recorrido aquí por el mercado corona en la segunda planta y que vamos a encontrar vamos a encontrar otros atractivos de nuestra comida popular mexicana y miren acá hay tacos de de tripa chorizo costilla y acá tenemos los tradicionales tacos de el pastor miren aquí vamos a ver gringas dice 35 la chica grande tacos a ver qué sabías fíjese aquí seis tacos por 50 es un precio muy excelente porque vienes el zamora ya un taco lo andan dando en 18 pesos aquí seis tacos por por 50 así es si es hermano gratisado ya lo oyeron y se ve el lugar muy limpio se ve se ve excelente lástima que ya conmigo y ya los juegos para otra vez estos son de que son estos de vapor de cabeza que ven cabeza de la cabeza cabeza labio de vaca arre bueno y acá siguen los tacos los taquitos miren los tacos turcos se llama tamales y tacos sanmiguel g24 l 22 ahí están bueno continuamos y más tacos más tacos más tacos más tacos de del pastor de cabeza de chori para todos aquellos que dicen que los tacos que es que son salvadoreños oye que los tacos son salvadoreños verdad que no de dónde son bien mexicanos de guadalajara del mercado corona para que se vengan así es vamos para ya gracias hija te quería ríos está acá está la torta ahogada armando pero carmando tú te tienes que comer una torta aquí de ríos vente acá armado ven no huyas miren la tradición de las tortas tortas hay riquísimas las tortas por todos los días hay tortas aquí que más tostadas enchiladas quesadillas hay papá aquí donde quiera y comida hay que permisito y que lo que ven aquí gallo pero todos ya sabrán de que horas a que horas de 9 y media a 5 y media a re para otra vez voy a venir porque ya amor se pasa y mira a mi tragador a mi tragón w w w son profesionales vaya no les tiembla la mano no les tiembla la mano verdad y es que no les deben temblar no les deben temblar tampoco la bolsa a la gente no y que si te gusta la comida no la neta la neta mira no porque esté aquí este compa tú dices está bueno o no ándale no eso sí son tragones quiero nomás que bárbaro bueno ya lo sabe entonces tacos enchiladas quesadillas pozole gorditas flautas sopes tostadas dicen los muchachos que está bien bueno gracias las chicas también hay oye oye yo voy a venir más seguida gualajara gualajara ah claro mira no más mira no más mira no más que chula da claro pero es ir a gualajara y a la argentina híja y ustedes que comieron oye hija mejor quédate soltera porque si no va a hacer quebrar al fulano no te creas no te creas disfruta de nuestra comida popular y tu reina ya comiste caramba yo quería invitarte bueno buen provecho gracias ah estamos en el cotidiano 399 del youtube y en el nano cotidiano en el face para que nos suscriban y nos sigan así quedamos hermanos gracias arre lulu arre gracias y acá que tenemos carnes asadas guadalajara peinecillo carne en su jugo birria de res quesadillas y menudo oye yo creí que nada más de michoacán sabían echar tortillas no hombre también acá echan tortillas también acá hay tortillas recién hechas citas calientitas para que le caigan aquí y disfruten de nuestra comida popular en el mercado corona continuamos y miren para aquellos que les gusta estar en forma hay ensaladitas también miren fresco miren qué lástima pero acá también tenemos que más tenemos que más tenemos hay tortas lonches miren aquí los lonches las tortas ahogadas armando armando tú tienes que comerte un lonche no huyas para eso me gustabas te traigo a que comas y luego corres no miren entonces los lonches en la tradición aquí en guadalajara de jabón de carnitas también hay tacos y las jericayas originales de guadalajara aunque también el samurái jericayas claro estas son las únicas originales de guadalajara oye eso se ve muy bueno oye bueno continuamos ahí estamos en el cotidiano 399 de youtube para que veas el vídeo ya en la noche sale gracias y más y más y más y más y más comidita aquí nadie se queda con hambre que más hay aquí que tienes hija menudito el menú de john miren los chiles rellenos aquí hay aquí hay aquí hay guisaditos bueno y más y más y más buenas para acá ahí está el menudito los chiles rellenos y de todo un poco ahorita sí miren aquí está el molecito les digo amigos vengas aquí al mercado corona en el centro de la perla de occidente guadalajara a disfrutar de todos los atajitos mole, menudo, tostadas, tacos, enchiladas en fin de todo aquí para todos los tragones para todos los gusgos y las gusgas vénganse vénganse viva la tradición de nuestra comida popular mexicana desde aquí desde Guadalajara un fuerte abrazo un cordial saludo y yo que nomás me la paso de vago ya les digo amigos miren desde aquí miren ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh esos son los tacos de canasta miren allá están más tacos que son de carnitas allá hay mariscos aquí también miren chulada las tostaditas miren para los sopes las tortillitas para las quesadillas aquí están los mariscos las pues tantas cosas que hay pero miren aquí vamos a ver aquí en este lugar yo he comido y aquí está la lástima que ya nos traiga hambre ya no va no 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 ni no no se les proponen de una cosa y de otra yo también tengo uno así y no, te lo voy a mandar a arreglar, mejor no es suficiente y luego no cumpliré y miren lo que les comento aquí en Guadalajara lo típico lo tradicional son las tortas ahogadas y miren estos tacos dorados también riquísimos, están grandes están generosos y es lo que rifa acá y miren ya una vez que hicimos este recorrido aquí por el mercado Correa de los Santojitos este es el panorama de este mercado aquí de Verus entre Guadalajara Armando, despídete hasta luego muy agradecidos que nos hayan visto estamos desde el centro de la capital de Jalisco Guadalajara y sus emblemáticos allá están bueno, un fuerte abrazo para todos ya lo saben estamos en contenido en YouTube dando contenido en Facebook adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!